Bueno mis amigos, si les cuento que se viene el pase elite en descuento, pues prácticamente estará llegando, el día de hoy Garena Free Fire lo anunció y también se viene una nueva torre tokens con los puños, así que quédate hasta el final de este video. Si no tienes nada que poner, no pongas nada güey, no mames, al chile güey, al chile, no pongas nada güey, duerme todo el rato güey. En la página web www.somagamer.exe encontrarás noticias, novedades, agendas semanales, nuevos eventos y consejos para mejorar en Free Fire. Todo te lo dijo en la descripción. Hola que tal amigos de YouTube, no antes de acá les saluda a su amigo Soma Gamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te vengo a platicar acerca de la llegada de lo que son nuevos eventos de esta nueva agenda semanal, así que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal. Que activen la campanita de notificaciones y revientes de likes por acá este video. Quiero que me cuentes por favor acá abajo en los comentarios cómo te fue en esta torre de tokens, porque te cuento un pequeño detalle crack, viene por ahí lo que es otra torre de tokens, pero lo bueno que estará llegando también lo que es el pase de élite del mes de diciembre, Palacio del Póquer, con un descuento especial para esta nueva agenda semanal. Así que mi amigo, el pase de élite del mes de diciembre oficialmente trae descuento. Suscríbete hermano, es totalmente gratis, vámonos para allá. Bueno mis amigos, y tenemos por acá lo que es la llegada de la nueva agenda semanal que hay de nuevo para esta semana. Garena Free Fire nos da el acceso anticipado a todos los eventos del día de hoy por ahí a través del A-Drop oficial de Garena Free Fire. Iniciamos por acá pues con los eventos de lo que es la nueva recarga, un evento de recarga de katana, y pues tendremos lo que es la katana domo de nieve, pues que ya se nos había anunciado por ahí en la agenda semanal oficial de hace una semana, que estaría llegando para el día de mañana, bueno hoy por la noche, para que mañana ya la mañana ya esté la katana domo de nieve. Más o menos será por 500 diamantes. Esta recarga llega a partir del 21 de diciembre, como lo estás observando en pantalla. También llega lo que es un nuevo evento de ruleta mágica, así es de que tendrás la oportunidad de llevarte lo que es el premio hasta por 9 diamantes, así como lo estás escuchando. Y pues básicamente llega lo que es el paquete trineo, esta skin que está bastante épica. Me parece que este paquete trineo es un ala delta. Corríjame por favor acá abajo en los comentarios si estamos mal. Porque también te cuento de que en el servidor avanzado yo lo pude probar, y se trataba básicamente de lo que era una animación. Es decir, cuando tú entras a una escuadra, o pues cuando ganas en duelo de escuadras, pues te aparece ahí como animación principal. Así de que podría estar llegando como una animación, así mismo podría ser como un ala delta. Vamos a estar investigando más y pues por supuesto se lo vamos a traer por acá. Bueno, tenemos por acá la llegada de la nueva ruleta mágica a partir del 22 de diciembre, donde tendremos este paquete de trineo. En esta ruleta mágica, es decir, a partir de mañana por la noche, ya lo tendremos por acá en el canal de YouTube del amigo Soma Gamer. Llega lo que es un nuevo evento denominado Torre de Tokens, y pues todo el mundo conoce este evento súper, súper, súper estafador. Y pues básicamente está llegando por acá a Frefire, y llega prácticamente con lo que son estos puños de llama congelada, hermano. Estos puños, los cuales me han estado preguntando ustedes mucho. Yo le llamo los puños de Navidad. Yo se los dije que iban a estar llegando a través de una torre de tokens, y véanlo por acá. Pues básicamente está llegando ya para esta semana, pero calma, crack, calma, que apenas tenemos la torre de tokens de los angelicales rojos, y ya nos metieron otra torre de tokens. ¿Qué significa eso, crack? Dinero, 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 crack, este mundo es dinero. Garena lo sabe, y el mes de diciembre, pues quiere sacar hasta el último billetito. Yo creo que ya no le importamos, crack. Ya no le importamos a los jugadores, solo le importa el money, 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 money. Tenemos por acá lo que es otra de las recompensas, el aspecto guerrero del resplandor, y pues estaría llegando en esta misma torre de tokens. Y también estará llegando lo que es el aspecto de mascota, lutrino de nieve. Todos sabemos muy bien que esta será la skin principal, y lo que es los puños llama congelada, estarán como premio en la bolsa de premios. Es decir, te vas a gastar un montón de diamantes para poder conseguirlo. No te lo recomiendo por ningún motivo, crack. De igual manera, te dejo por acá en la parte superior derecha, por acá, lo que es mi torre de tokens, con la cual estuve jugando, estuve dando giros en los pantalones angelicales. Llega la torre de tokens a partir del 25 de diciembre. Así de que, bueno, nos desvelamos el 24 y el 25, ya tenemos esta cosa, crack. No, no puede ser. Recuerden, video por acá, en la noche, el día 24 de diciembre, del amigo Soma Gamer. Llega un nuevo evento de ruleta de la suerte. Como se lo dije por ahí al inicio del video, llega lo que es el pase élite, palacio del póker, en descuento en esta ruleta mágica, crack. Así como lo estás escuchando, esta llega a partir del 27 de diciembre. Y pues, básicamente, la señorita Bell lo dijo algo así como camuflajeado. Lo dijo así como para que no entendiéramos. Pero esta ruleta de la suerte va a traer el pase élite en descuento, crack. Recuerden, mis amigos, acá su amigo Soma Gamer les trae toda esta súper, súper información para que ustedes estén enterados. Lo que es la ruleta de la suerte es esta que estás observando por acá en pantalla. Antes era un evento web, pero como muchos cracks suben los accesos anticipados, mucha gente se mete. Y pues, básicamente, Garena lo quitó y ahora se convirtió en esto. Es decir, ahora está dentro del juego. Así de que, mi amigo, este es el guerrero del resplandor. Pues, esa es la skin que estará llegando a la torre de tokens. Y pues, básicamente, hasta aquí estaríamos llegando. Si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita. Deja tu hermoso like, mi amigo, porque Garena también está que regala lo que son 5 salitas. Recuerda que Garena nos mostró lo que es esta imagen que dice, elige tu favorito. Y vamos a poder reclamar lo que son 5 salas gratis. Viene el evento de bonus de diamantes hasta el 400% de descuento. Pues, por 520 diamantes, pues, paga solamente un dólar. También tenemos el personaje Nairi, la nueva skin de infierno invernal gratis. Y también tenemos un descuento en todas estas skins. Y también descuento en toda la royal. Así de que, si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós y hasta la próxima. Bye, hermano. Te cuidas.